A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama... Potencial. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor les dejo que aprendan. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. Lleones y el cielo son Música Música ¡Suscríbete al canal!